Bueno, como institución me parece que la historia del fútbol siempre va ligada a la radio, la historia del fútbol va ligada a las televisiones. Los derechos del club están cedidos a Mediapro. Mediapro paga una cantidad muy grande de dinero al fútbol Barzahona para poder fichar a estos grandes jugadores que nos pueden divertir a todos. Porque una realidad es esta. Y luego Mediapro con la Liga de Fútbol Profesional hacen lo que entienden. Espero que las partes como fue con AFE y Liga de Fútbol Profesional se puedan sentar y puedan llegar a un acuerdo. Al final la radio es parte viva de nuestra... Desde pequeño siempre hemos vivido con las radios. La radio es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande. Hay una pasión donde se escucha, lo mismo que las televisiones, las retransmisiones, sin una cosa ni otra. El fútbol sería distinto. Pero hay también unos derechos y que entiendo que la única manera es que os podéis sentar, los responsables de la radio, sin hacer comodidades de fuerza e intentar llegar a una solución. Al final también son derechos y que cada uno tiene su parte de razón.